¡Hola alternos! Hoy en Aventuras Deportivas tendremos un reportaje al bowling. Nos encontramos en el bowling de Jesús María porque hoy se va a realizar la selección de los chicos que van a ir a las Olimpiadas de Medellín. ¡Vamos a la nota! Armando, cuéntanos cómo es que inicia la Federación Peruana de Bowling. Bien, la Federación Peruana de Bowling nace hace aproximadamente 40 años o 45 años. El bowling originalmente no se jugaba como se juega hoy día. En Estados Unidos fue prohibido por Lutero debido a que se convirtió en una apuesta. Entonces los domingos generalmente los jóvenes iban a la iglesia, los cristianos, y en la iglesia se reunían y mientras escuchaban el sermón los chicos iban a la escuela para recibir la catequesis. Y después los adultos se encontraban para poder tomar un café, un trago y se ponían a jugar. Estamos con Tatiana Valdés, campeona nacional del 2003. Tatiana, cuéntanos, ¿de cuándo practicas el deporte? Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Más o menos hace 10 años, desde que abrió el bowling del Jockey Plaza. ¿Y ahora cuál es tu técnica infalible? Ay, el entrenamiento. Tenemos competencias a nivel internacional, que son organizadas por la PAPCOM, y a nivel sudamericano tenemos la Confederación Sudamericana Evolve, que está afiliada a la WTBA y a la FIQ, pero forma parte, digamos, de un organismo regional exclusivamente, en el cual pertenecemos 15 países, los 15 países de América. Ellos me han designado para dirigir el campeonato sudamericano de bowling, que se va a desarrollar en el marco de los Juegos del Sur de Medellín, en Colombia, el próximo mes de marzo. Nos encontramos con Adolfo Vargas, campeón nacional en el 2004 y el 2007. Adolfo, cuéntanos, ¿de cuándo practicas el deporte? Debo tener aproximadamente 16 años jugando el bowling. Nos contaron que ganaste con el Juego Perfecto, tres chicas seguidas. Sí, realmente tengo tres Juegos Perfectos en mi carrera. La verdad que es un momento muy emocionante, sobre todo la primera lo hice en un torneo sudamericano. La verdad que emocionante y el cariño de la gente cuando logras un Juego Perfecto es lo que uno lleva dentro y recuerda. Ahora, ¿cuál es tu técnica infalible para ganar? Bueno, no hay técnicas infalibles. Creo que el bowling es un juego de precisión, es un juego de coordinación y es un juego de técnica. Entonces, necesitas conocer el deporte, saber de los equipos, de materiales de juego. Necesitas mucha práctica para tener una coordinación y un lanzamiento adecuado. En este momento la federación está integrada por más o menos 15 clubes, la mayor parte de los cuales está en Lima. Aquí tenemos algunos clubes en provincias, por ejemplo en Arequipa y el club internacional de Arequipa. En Hilo está el club empleado de Sauder. En Coajone está el club deportivo Coajone. Y también en Toquepala hay uno, que es afiliado a la federación. En Talara, donde antes se jugaba mucho bowling, también ahora hay un club que hace mucho tiempo que está un poco desactivado pero que todavía existe. Tienes que tener mucha concentración, ser preciso y constante. Siempre se motiva a los más jóvenes porque, por ejemplo, en mujeres yo soy la más joven y tengo 24 años. Tienes que tener mucha concentración. Hola chicos, nos encontramos con Takashi Gishimoto. Dinos, ¿de cuánto practicas el deporte? Unos tres años, hace unos tres años más o menos. Participaba en dos Panamericanos y, bueno, fue muy difícil porque como era la... Recién estábamos empezando y era otro tipo de presión, entonces... Pero creo que hicimos un buen papel para hacer la primera vez. Ahora, ¿cuál es tu técnica infalible para entrar a los Panamericanos? Bueno, sobre todo la concentración, yo creo, eso es lo más importante. A la hora de jugar, te enseña a tener mucha precisión y, bueno, también tener mucho físico. ¿Cómo ves la participación de los chicos de la federación que, bueno, que van a competir ahora en los Juegos de Medellín? Yo creo que bastante bien. Ahora, en este momento, por ejemplo, tenemos un jugador joven, tiene 18 años, si no me equivoco. Brian Llamosas de Arequipa, el club internacional de Arequipa, que hace tres semanas atrás hizo el Juego Perfecto. O sea, lanzó 12 strikes corridos y hizo 300. ¡Bien! Brian, ¿tienes el Juego Perfecto? Sí, bueno, lo hice en Arequipa, ¿no? Pero, pues, fue muy emocionante, ¿no? Fue mucha presión. Bueno, es realmente algo muy feliz, porque hasta donde yo soy un Arequipeño, sí, es el primer juego. El primer juego perfecto. Bueno, ahora, más que todo, vengo como un entrenamiento para el Nacional, porque acá, digamos, las condiciones son algo diferentes y quiero venir a, digamos, a aprender a jugar en todo tipo de pistas. Recién estoy adaptándome a este tipo de pistas, digamos. Bueno, pero eso que te va muy bien, has hecho como 6 y 3 seguidas. Bueno, sí, pero las dos fiestas anteriores no fue muy bien. O sea, recién me estoy adaptando poco a poco. Realmente, tengo que ir subiendo un poco más al juego. Un deporte muy variante, muy difícil, aunque no parezca, porque, bueno, cualquiera puede venir a jugar y no es tan difícil. Es algo muy desafiante, ¿no? Es otro tipo de deporte, no es algo, digamos, como lo común. Y es un deporte en el que siempre se puede aprender algo más y más y realmente es muy emocionante, es muy divertido. Hola, soy Brian Mosa, ustedes están en sintonía del Terno TV y los invito a practicar el bowling. El tema del bowling es un tema muy curioso. En el bowling uno no compite contra los demás. Compite contra sí mismo y contra las condiciones de la instalación de la pista. La pista tiene una cobertura de aceite que puede ser larga, corta o media y entonces hay que hacer trabajar la bola para que pueda reventar los pines. Ese es todo el juego, ¿no? Este es el asistado largo. Esto de acá es más concentración de aceite y menos concentración de aceite. Entonces acá, como puedes apreciar, este de acá, a empezar va más largo. Va hasta 43 pies acá. Más aceite en el centro, menos aceite en los lados. Entonces tú mandas la pelota por aquí y la pelota va a reventar bien. Y después de acá puedes patinar. Entonces nuevamente se juega en esta forma, ¿no? O del medio a bien. En un campeonato americano como el nuestro, por ejemplo, que vamos a desarrollar, es muy probable que tengamos dos asentados simultáneamente. O sea, una herradura con este y otra herradura con este. Pero no está bien. Ah, no, sí, claro. Pero el jugador, el deportista tiene, siempre dicen, es una corta o una larga. Entonces tú vas a jugar corto y largo. Entonces tiene que ponerte, o sea, tiene que tener la pelota para cada una. Porque cada uno que tú has sentado tiene que ser una pelota diferente. Dinos, ¿nos has representado en los Juegos Panamericanos? El último año, 2009 y el 2008 también. Lo más importante son los segundos tiros también. Tienen que ser muy fuertes mentalmente y considerarlo como un deporte normal, ¿no? Como todos los deportes. No es solo un juego, también es un deporte y entonces tienes que practicarlo, entrenarlo y concentrarte mucho. Definitivamente las dos instalaciones donde se está compitiendo en la actualidad son Jesús María, donde hay aproximadamente 15 equipos compitiendo, si no me equivoco. Y en Primavera, en donde somos 8 equipos nada más porque no hay más, no entran más. Entonces hay 8. ¿A qué le dirías a los chicos que quieren entrar al mundo del bowling? Bueno, realmente invitaría a todos los que quisieran jugar bowling. Es un deporte que puedes empezar a los 13, 14 años y puedes seguirlo realmente por el resto de tu vida, ¿no? Es un deporte familiar, es un deporte donde hay mucha amistad y es un grupo humano muy cálido. Tienes que tener disciplina porque tienes que dedicarte al deporte, ¿no? A entrenar varios días a la semana para poder lograr algo. En cualquier momento me buscan a mí o a cualquier deportista de los que practicamos este deporte. Todos estamos dispuestos a ayudarlos en lo que sea necesario para poderlos incorporar. Bueno, chicos, ya saben que si quieren venir a practicar el bowling, acá hay un grupo muy unido que los va a recibir con los brazos abiertos. Bueno, el programa se terminó, pero ustedes siguen en sintonía de alternotv.com. Saben que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestro canal por YouTube. Yo soy Alexa, nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Chao, chicos.